bienvenidos a dilustrare en primer lugar quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito a este canal por darme su apoyo y escribirme y dejarme sus comentarios y likes lo aprecio mucho también aquellos que respondieron a una pregunta que había hecho hace unos días ve a mi canal y en el apartado de comunidad puedes ver las encuestas que he hecho que en este caso ganó ahora un play para la siguiente ilustración o esta que vas a ver a continuación pero quédate hasta el final del vídeo porque tengo una sorpresa que les permitirá participar a todos ustedes y que estoy seguro que los ayudará mucho y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué puedo hacer para enviártelo? Primero, sígueme en mis redes sociales que te los dejaré en la descripción y puedes enviarme un mensaje a mi cuenta, ya sea de Instagram o de Facebook, con la ilustración que te gustaría que analice y ahí me pondría en contacto contigo. Estaré al pendiente de tu mensaje, soy de ilustrar. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.